XD ¿Lo podemos explicar? No tienen nada que explicar a la mujer, yo los vi Fua, no sabía que el nuevo era machista igual que este güey Epale, ¿y yo qué te hice? Todavía que te ayudo a hacer un verdito pastel y tú me vienes con estas madres Un momento, todo este tiempo estaban haciendo un pin